Si uno se organiza bien y se plantea mínimamente una idea de gestión, creo que se puede cumplir. Pero además, estar cerca de los lugares donde se toman decisiones, cerca de los lugares donde hay problemas, cerca de los lugares donde hay buenas noticias, como empresas que generan empleo, bueno, eso nos mejora la percepción de la realidad, porque no es lo mismo cuando nosotros recibimos un reclamo en una oficina con aire acondicionado, con todo el confort, que cuando vamos en el lugar donde estamos las necesidades. Por eso hoy hay que focalizarse en eso. Ya terminaron los procesos electorales y terminados, ya no hay más gente que no votó o que no votó. Hay ciudadanos que todavía tienen necesidades, hay lugares donde se necesitan implementar políticas públicas. Y bueno, la verdad que para mí es un desafío lo del 10 de diciembre, con las características políticas que todos sabemos, pero bueno, estamos muy esperanzados. A costa de que tal vez no se encuentren en oportunidades las respuestas a esos reclamos que usted va a visitar. Es que en realidad siempre es bueno el encuentro entre los ciudadanos y las personas que están en la función pública. Aunque el ciudadano interpele a quien toma nación, y esto también es una cuestión que nos parece natural y cotidiana, hay algunos actores de la política que pareciera que vienen desde otro lugar y que no puedan recibir un reclamo de un ciudadano, que tiene razón. Entonces, esa relación permanente de cotidianeidad, sin tanta historia, no sirve porque nos mejora la percepción de lo que legislamos, estar cerca. Pero además también compromete al ciudadano, también es una señal de cercanía al ciudadano, y es una invitación a pensar con otra parte del cerebro, es decir, no solamente con la que piensa en términos del patrimonio, de la familia, de los intereses particulares, sino con la otra, con la que tiene que ver con los intereses más altruistas, y es pensar cómo hacer para vivir en una sociedad mejor, cómo hacer para involucrarse en mejorar la calidad humana, la condición humana. Bueno, esto es una tarea importante. Entonces, cuando nos encontramos con ciudadanos que están pensando en la construcción de una escuela, pero no una escuela porque tenga un interés individual, sino una escuela porque consideran que es importante para la mejora y para la inclusión, ¿cómo no lo vamos a escuchar? Es nuestro deber hacerlo, pero además marca otra forma de construir política. Va a presidir el Senado, un organismo legislativo que, bueno, dentro de la función suya, la conoce sobremanera a esa tarea legislativa, pero también con muchas voces opositoras. ¿Cómo se imagina esa asunción y esos primeros meses de trabajo? Con mucho diálogo, y el diálogo, así y de la misma manera que lo planteamos con el ciudadano, tiene que ser con un legislador, donde hay que reconocerle que tiene una función, que tiene una legitimación y que, lógicamente, todos los actores políticos tienen algo que aportar. Una de las principales razones que desalienta el diálogo es creer que el otro no tiene nada que aportar. Entonces, lógicamente, si uno cree que uno es fundacional, que la historia empieza cuando uno llega a un espacio de decisión y no se da cuenta que hay otros actores políticos, difícilmente ponga su energía en darle una señal que tenga que ver con esto. Realmente creemos que hay que escuchar, realmente creemos que hay que tener en cuenta todos los actores políticos. Y los senadores, yo creo que esto lo van a entender, de que vamos a poder hablar, que vamos a poder discutir. Lógicamente, si algún día nos levantan la sesión y no hay quórum, no hay que alarmarse. Esto no es problema de, no es obstrucción de la decisión del gobierno ni afectarla para asociar. A veces se utiliza la palabra gobernabilidad con mucha liviandad. Simplemente, cuestiones que tienen que ver con parte del juego político. ¿Sabés cuál es el problema más grande? Que si el juego político se termina comiendo las grandes decisiones que tienen que ver con el desarrollo. Entonces, es fundamental, ya que tenemos en la Argentina una gran historia de consenso desde el año 1810, desde lo que significó en 1853 la sanción de una nueva constitución. Hubo muchos acuerdos permanentemente, inclusive en la historia más reciente. Hay que lograr acuerdos entre los grandes partidos mayoritarios que nos inviten a pensar en qué es lo que queremos en el próximo tiempo.